Ok Gutenbergs, continuamos con un poco más de Isekaiwa Smartphone. Su protagonista se encontraba en este momento ya luchando directamente en la capital imperial, objeto de ayudar al rey, o mejor de hecho al emperador, a recuperar su reino, su imperio. Recordemos que en este momento un enemigo se ha hecho con el control del ejército del emperador, básicamente su propio general lo traicionó y este ha invocado a una criatura demoníaca que es la que está haciendo frente a toda esta situación, colocándole a nuestro héroe el combate muchísimo más difícil pues esta criatura es extremadamente poderosa. Sin embargo Touya con su ingenio siempre logra salir adelante. En el capítulo del día de hoy vamos a ver un poco más de cómo se está desarrollando esta trama, la verdad que está bastante interesante y espero la estén disfrutando y de ser así no olviden apoyar el contenido con un super y mega genial like. Como siempre muchas gracias a todas las personas que nos apoyan con sus likes, comentarios y compartiendo el contenido al igual que las personas que consumen gracias y donaciones nos ayudan inmensamente a poder traerle más y mejor contenido cada día. Una invitación para que vayan al canal de los Gutenbergs de Rosemary, el canal es vano, el enlace está en la descripción donde podrán disfrutar de mucho más contenido que tenemos para todos ustedes. Así que chicos, no dejen de hacerlo a terminar de ver este video. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 4 Capítulo 3 Problemas en el corazón del imperio Parte 4 En mi mundo original tenía algo conocido como fermentado. Era una especie de arenque fermentado. Se decía que el olor era uno de los más atroces de la realidad. Pero parecía que el olor del limo era aún peor que eso. El general parecía listo para desmayarse. Levanté un poco la frente mientras veía al hombre luchar. Intentó concentrar su magia en una de las ventanas, pero la dejó caer. Era imposible para el canalizar una vasta energía mágica con una mano y tenía su mano derecha firmemente plantada alrededor de su nariz. Eventualmente, se rindió y comenzó a sentarse en el rincón del palco, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Estaba llorando. Me preguntaba si estaba tratando de esperar, pero sabía que sería inútil. Sus alrededores estaban enteramente compuestos de mal olor. Su cara se retorcía de asco y agonía cada vez que respiraba. Todo lo que podía inhalar era el fétido y nocivo olor de la derrota. ¡Aú! ¡Haz que se detenga! Su estoica fachada empezó a desmoronarse. Su cara estaba llena de lágrimas, sudor y moco. Había un pequeño, portal, en la parte superior de la caja para permitir que entrara aire fresco, ya que no quería que se asfixiara. Lo conecté a un lugar inestable en lo alto de las montañas, así que a lo sumo habría molestado a algunos animales. Comenzó a tener convulsiones. Ya ni siquiera podía concentrarse en su propia respiración. Cayó de rodillas y se inclinó hacia adelante. Se le veían los blancos de los ojos, que se le habían vuelto contra la cabeza. Estaba completamente desmayado. Originalmente había considerado enviarlo al medio del mar, pero... Seguramente volvería a convocar al señor de los demonios y lo haría volar. Entonces, consideré enterrarlo en esta caja en el fondo del mar, pero nunca había estado allí, así que no era como que abrir un portal sería especialmente fácil, tampoco. De acuerdo, supongo que ha terminado, lo transportaré ahora. Abrí un portal y lo saqué de allí, pero inmediatamente me arrepentí. Gau-gagu, ¿qué demonios es ese olor? Huele como si un montón de basura se hubiera cagado en una pila de productos sanitarios usados. Santo cielo, haz que se detenga. Inmediatamente cerré el portal, pero el olor no se detuvo. Viene del general. ¡Qué asco! Rápidamente le quité los brazaletes y lo puse de nuevo dentro del contenedor. Se decía que el limo de lodo dejaba de exudar un hedor después de estar muerto durante dos horas, pero me preguntaba seriamente lo contrario sobre las cosas que el olor había infestado. El hedor era tan fuerte que me preocupaba que nunca desapareciera. En segundos, el ejército de demonios desapareció. El señor de los demonios dejó de resbalar y también se desvaneció en la nada. Sin los brazaletes, la línea mágica de suministro había sido cortada. Con eso, los demonios fueron derrotados. Solo quedaba el ejército regular. Decidí abrir, portal y llamar al emperador y a otros. Realmente lo has hecho. Increíble. El emperador habló en un tono asombrado, mirando al general todo el tiempo. Ciertamente huele bastante mal. León se tapó la nariz mientras hablaba. Lo siento, es el hedor de muerte de lodo. Un poco de ese hedor terminó saliendo. Cielos, es bastante potente. El hedor salió de los dos artefactos que el general usó una vez. El brazalete de absorción y el brazalete de bloqueo, ¿eh? Son herramientas útiles, de eso no hay duda, pero... Apestan. Apestan mucho. Hasta mis dedos apestan un poco y apenas los toqué. Dado que este era el estado de los brazaletes, temía pensar en el propio general. Los caballeros de Belfast se dirigieron a la mazmorra para liberar a los caballeros de Régulus. Mientras lo hacían, el emperador y yo nos instalamos en el balcón para otra transmisión. Necesitábamos informar a la gente sobre la situación, después de todo. Esta vez, la transmisión era en vivo. Levanté mi smartone y empecé a filmar al emperador. Ciudadanos del corazón del imperio, me disculpo por lo que ha ocurrido este día. El líder del golpe ha sido detenido y nuestra capital está una vez más en manos de los justos. Gracias por su comprensión. La proyección se desplazó para mostrar al general. Estaba inconsciente, los ojos volteados sobre blanco, los mocos corriendo por su cara y la baba goteando por su boca. Esperaba que los otros miembros del ejército se rindieran después de ver algo tan horrible. Esto puede ser visto como un poco cruel, pero es necesario. Les prometo que ahora trabajaré más duro. Esto no nos volverá a pasar como pueblo. Desde el fondo de mi corazón, por favor acepten mis sinceras disculpas. Lo siento mucho. El emperador inclinó un poco la cabeza. Se disculpa. Honestamente había oído que era bastante arrogante, pero quizás la enfermedad le había infundido algo de humildad. Después de la transmisión, el emperador miró al general con ojos tristes. Pasa algo malo. No es nada. Siento que este hombre es un tipo lamentable. Sus sentimientos por el imperio eran sinceros, eso lo sé. Se alistó en el ejército a una edad temprana y quería marcar una verdadera diferencia. En cierto modo me recuerda a mí cuando era más joven. Si no hubiera caído enfermo, podría haber terminado siguiendo un camino similar. Me entristece pensar en ello. Aún así, los crímenes de este hombre son imperdonables. Convocó a una legión de demonios y monstruos. Cada uno había sido convocado a costa de varias vidas humanas, lo que significa que tuvo que haber matado mucha gente en su loca campaña. No todas esas personas fueron condenadas a la cárcel o a la ejecución, tampoco. Y honestamente, no habría estado bien, aunque lo estuvieran. Lo entiendo bien. Un crimen es un crimen. Debe expiar sus pecados. Ha causado gran dolor a nuestro pueblo y no mostraré indulgencia. El emperador soltó una pequeña y triste risa. Después de todo, él también era una víctima en todo esto. Mi señor. Un grupo de caballeros salieron corriendo al balcón y se postraron inmediatamente. ¿Eran estos los que estaban confinados en el calabozo? Un hombre mayor de pelo negro con un ojo se adelantó y se inclinó sobre una rodilla. Mi señor, ¿cómo puede ser esto? Pareces estar de buen humor una vez más. Estoy bastante bien, caballero comandante Gaspar. Es todo gracias a la magia del increíble joven Touya. Por su poder, he recuperado toda mi fuerza. Es también por su poder que el general Basuar ha sido derrotado. ¿Qué? El caballero comandante me miró fijamente, con los ojos muy abiertos y asombrado. El emperador simplemente asintió y sonrió. No estaba tan seguro de que fuera por mí, pero... Pensé que probablemente era ese hechizo de recuperación que lancé. Else y Yae aparecieron, cabalgando sobre la espalda de Kohaku. Estaba en plena forma, después de todo. Sangu y Kokuyo estaban flotando cerca, pero estaban en sus miniformes. Está todo listo, al menos por ahora. La mayoría de los soldados se derrumbaron. Él se saltó de Kohaku y se presentó. Bien, me alegro de que los soldados restantes hayan sido atendidos. Mejor aún, ver que estos dos están sanos y salvos. Ahora, detengan a los soldados inconscientes. Sin embargo, perdona a aquellos que rindieron sus armas durante la llamada inicial. Sí, mi señor. El emperador dio una orden al caballero comandante Gaspar, quien partió de inmediato. Supongo que los disturbios se calmarán ahora. Me alegro de que nada importante terminara pasando al final. Ahora no tengo nada que hacer más que dejárselo a la gente del imperio. Oh, whoops. Tengo que recordar a todas esas criaturas que llamé primero, no. Todos los soldados del imperio Regulus que se habían derrumbado fueron acorralados y puestos bajo custodia. Inmediatamente fueron licenciados deshonrosamente del ejército permanente y luego interrogados sobre sus otros posibles crímenes. Aparte de una banda específica de instigadores, se descubrió que la mayoría de los soldados simplemente seguían órdenes y no participaban en ninguna actividad delictiva grave. Naturalmente, los que instigaron deliberadamente la rebelión serían objeto de la más grave de las sentencias, pero los que participaron también tendrían que ser castigados. Aún así, estaba seguro de que estarían agradecidos de saber que no iban a ser asesinados, al menos. El emperador ordenó a las tropas restantes que salieran a los distintos pueblos y ciudades del país. Al parecer, el mantenimiento de la paz es la prioridad número uno para los próximos días. Los jefes de estado cautivos también fueron liberados de sus confines. El general Romero también trajo al príncipe heredero al palacio. Cuando el chico me vio, se sorprendió. Realmente era el chico que salvé durante la crisis. Se había disfrazado de caballero para escapar del castillo, pero debido a ese traje se encontró bajo el ataque de los soldados rebeldes. No me impresionó lo que vi en él, para ser honesto. No tenía mucha presencia dominante. Pero parecía tener un corazón gentil, así que estaba seguro de que saldría bien. Estamos verdaderamente, tan verdaderamente en deuda con ustedes este día. Touya, hombre muy digno, no solo me ha salvado la vida, sino la vida de mi único hijo e hija. Por favor, diga su precio. ¿Cómo podría recompensarte por esta hazaña? Por favor, no te preocupes, solo sucedió que resultó así, honestamente. Era más coincidencia que heroísmo o algo así. Decliné educadamente la ridícula oferta del emperador. Realmente no quería nada de él. Después de escuchar eso, sin embargo, el rey de Belfast soltó una risita. Esas cosas no le importan a mi hijo Touya. De hecho, tratamos de darle un puesto noble en Belfast, pero él también lo rechazó. Al final, logramos llegar a un acuerdo sobre una casa considerable y una suma de dinero, pero preferiría que se conformara con mi hija. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Entonces, ¿qué te parece esto? Me sentiría honrado si aceptaras a mi Lucía. Si las dos princesas de Belfast y Regulus se unieran al mismo hombre, se crearía una unificación más poderosa entre las dos naciones que nunca antes. Espera un momento. La discusión empezó a ir a lugares extraños, así que estaba a punto de decirles que pararan. En vez de eso, sin embargo, Yumina era la que habló. Me preguntaba qué iba a decir. Esto no es un mero arreglo político, he hablado con la princesa Lucía. Ella siente lo mismo que yo y las demás por Touya, y por lo tanto estaría más que feliz de convertirse en su prometida. Tienes razón, mejoraría las relaciones entre nuestras naciones, pero lo importante aquí es que también es lo que ella quiere. Me quedé estupefacto. ¿Qué demonios estaba diciendo Yumina? Yo creo que está bien, también. Dijo Else. Sí, yo también, dijo Lince. No tengo objeciones a tal arreglo, no las tengo, dijo Jae. Todas las otras chicas que estaban prometidas para casarse conmigo habían hablado a favor de esta nueva incorporación. Todo en lo que podía pensar en ese momento era en la simple frase, et tu, brut, he sido traicionado en el nivel más profundo posible. Quiero decir, porque no tuvieron en cuenta mis sentimientos en el asunto. Nota, et tu, brut, es una frase de traición del latín que significa, incluso tu, bruto. Espera un maldito minuto, no puedo opinar sobre esto. La conversación parecía dirigirse en una sola dirección hacia, las opiniones de Touya no son válidas, así que tenía que decir algo. En respuesta, Yon simplemente se encogió de hombros y me sonrió irónicamente. Humph, realmente, Sir Touya, esto es culpa suya, en cierto modo. ¿Qué? ¿Cómo es posible que esto sea culpa mía? Desde el primer momento en que lo conocí, señor Touya, me di cuenta de que su poder es anormal. Para que un solo país esté atado a tal, sobrehumano, solo sería percibido como una amenaza a escala internacional. Trate de ver esto desde nuestra perspectiva. Si usted es visto como peligroso, entonces Belfast sería visto como peligroso. ¿Pero si estuvieras comprometido con la princesa de Regulus también? Bueno, entonces podríamos decir que tu poder no está simplemente consolidado en un lugar y que no vas a instigar algún tipo de guerra horrible. El imperio es el imperio y el reino es el reino. Nada de tratos políticos turbios. Es una simple alianza política usando el cuerpo de Sir Touya. El caballero comandante Gaspar continuó desde donde León había dejado. Podía entender lo que significaban, pero mi opinión todavía tenía que contar para algo, ceguera mente. Miré a Lu, que se sonrojaba alocadamente y jugaba con su cabello. De vez en cuando también me echaba un vistazo. No hay diferencia real entre el número 4 y el número 5, ¿verdad? ¿De qué hay que preocuparse, muchacho? Bueno, aún así, yo no. El general León se pavoneó y me pegó fuerte en la espalda como siempre. Parecía muy optimista sobre todo esto. No se me ocurrió una forma de salir de esta situación. Pero solo nos conocemos desde hace dos días, ¿no es un poco repentino? Es un gran compromiso. Espera, yo también me comprometí con Yumina el mismo día que la conocí, ¿no? Supongo que eso significa, está bien. ¿Qué hay de ti, Lucía, mi amor? ¿Estás en contra de casarte con el valiente joven Touya? Ni siquiera un poco, padre. Estoy tan feliz que podría estallar de orgullo y desmayarme. Nunca me había sentido tan emocionada en mi vida. Deseo ser suya y de él solo. Sus manos estaban entrelazadas delante de su pecho, sus ojos brillaban prácticamente, había vapor saliendo de su nariz. ¡Oh, maldita sea! No creo que pueda salir de esto en absoluto, ¿eh? No podía empezar a entender cómo la gente en este mundo veía el matrimonio. En mi mundo era más bien una institución sagrada entre dos personas, pero aquí parecía mucho más alegre. Una parte de mí tenía un poco de miedo de lo diferente que era este mundo de mi antiguo mundo a nivel social. Bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Aceptarás a mi Lucía en tus brazos y la tomarás como tu esposa? ¡Uf! Bueno, podemos al menos esperar hasta que tenga 18 años hasta que ocurra alguna ceremonia, por favor. Eso no es problema para mí. Está decidido, entonces. No es como si tuviéramos que esperar hasta los 18 años o algo así, pero necesitaba poner algún tipo de resistencia o parecería un completo pusilánime. Luya está corriendo para unirse a las otras chicas. Se hicieron amigas muy rápido, ¿eh? ¿Qué es esto? Un club de... Casémonos con Touya. Muy bien, entonces. Me gustaría ofrecerle otra recompensa además de esto, naturalmente. Ahora que mi imperio y el reino de Belfast están en pie de igualdad, estoy seguro de que tendremos una alianza duradera. Lo que dijo el emperador era algo realmente asombroso. Con esto, casi todas las grandes potencias occidentales estarían unificadas. Belfast, Miss Mede, Refresi y ahora Regulus, todos conectados pacíficamente. Además, anunciaremos formalmente su compromiso tanto con Lucía como con Millumina en ambas naciones. Por eso, es prudente que le otorguemos un título verdadero y apropiado. Hablé con el emperador de Regulus y ambos acordamos separar algunos de nuestros territorios y concederte la porción de tierra combinada. Lo siento, ¿qué? Tengo problemas para procesar lo que se acaba de decir. Dándome una parte del territorio de cada país. Va a ser un grano en el culo si quieren que gobierne algún lugar como un señor o algo así. Es menos un otorgamiento de tierra y más una transferencia de territorio. En otras palabras, pretendemos formar un pequeño país entre la frontera de Regulus y Belfast. El soberano de esta nación recién nacida serás tú, Touya. Bueno, decimos que es un país, pero aún no hay gente sobre la que gobernar. Es una extensión de tierra bastante deshabitada y bajo su dominio no estará sujeta ni a las leyes de Regulus ni a las de Belfast. Nuestros dos países, en apoyo de su naciente nación, naturalmente también firmarán un tratado de paz con ustedes. Pase lo que pase en ese país, prometemos no interferir. El país será solo suyo, Touya. Con esto, el tema de tu posición social es completamente resuelto y puedes casarte con ambas princesas sin ninguna preocupación. ¿Y qué? Algo así como el Vaticano. O supongo que sería más como un ducado soberano o un principado. Agh, realmente no sé si esto. Touya, hijo mío. ¿Puedes sacar ese mapa? ¿Eh? Er, claro. Mostrar mapa. Entendido. Mostrando el mapa. No estaba seguro de lo que el rey quería exactamente, pero hice lo que me pidió y dejé que el mapa se proyectara en el aire. Belfast estaba a la izquierda y Regulus a la derecha. El rey señaló con el dedo la línea fronteriza entre ellos. Ahora, entre nuestras grandes naciones está la cordillera Melicia. Se extiende por un buen camino, pero al fondo hay un bosque y una gran llanura. Aunque la tierra es fértil, hay muchas bestias demoníacas que infestan el área. Por esa razón, ninguno de los dos países se ha involucrado mucho en ese territorio. Al sur de esa zona hay un camino que se convertirá en el nexo de comercio entre las dos naciones. Ahí es donde encontraremos su país. ¿Qué? ¿No acabas de decir que ese lugar está infestado de monstruos come hombres? ¿Planeas que establezcamos en un lugar peligroso como ese? Ahora bien, nadie dijo que tuvieras que vivir allí. Dicho esto, esa área es completamente independiente y ahora está fuera de nuestras manos. Incluso si algo sucediera allí, ni Regulus ni Belfast podrían hacer nada. Incluso si un grupo de bandidos se refugiaron allí y lo usaron como base de operaciones, está completamente fuera de nuestra jurisdicción. Touya, hijo mío. Tú serías el gran duque, así que la responsabilidad de limpiar el desorden recae sobre ti. Tanto el emperador como el rey sonreían de oreja a oreja. Malditos sinvergüenzas, me han cargado con la limpieza de su nueva ruta comercial. No. Después de que se anuncie la alianza, mucha más gente comenzará a tomar el único camino entre las dos naciones. Así que este es tu plan para hacer el camino seguro. No. Ustedes, bastardos. Espera, ¿era este su plan todo el tiempo? Acaban de ofrecer a Lu para que yo cayera en las palmas de sus manos. Estos tipos dan mucho miedo, me metí de lleno en él. Siento que me están engañando, pero... No, no. No lo pienses más. Es una zona rica y abundante con amplios bordes. Las personas que pasen a través de ella recibirán seguridad y tranquilidad, y a su vez usted recibirá estatus, elogios y recomendaciones. No es eso bueno eso en sí mismo. Así que así son las cosas, ¿eh? Siento que estos dos me están usando, pero como sea. Son un poco confabuladores para mis gustos, pero supongo que puedo entenderlo. Ambos han tenido problemas con sus vecinos en el pasado, así que tenerme allí sería bueno para su paz mental. No es un trato tan malo, supongo. Para casarme con las dos chicas, necesito un puesto adecuado. Además, tampoco es que haya ciudadanos de los que preocuparse. Sin mencionar el hecho de que al tener una gran extensión de tierra puedo hacer lo que quiera con ella, definitivamente es una ventaja. Bueno, ¿por qué no? Tener un país propio podría ser útil. Sí, me parece justo, entonces. Solo quieres que vaya para que sea seguro, ¿verdad? Lo haré. Nuestras disculpas, muchacho. En ese caso, declararemos formalmente la formación de una nueva nación. Ambos países reconocerán formalmente su derecho a gobernar. Derecho a gobernar, eh. Ni siquiera puedo imaginarme cómo seré como jefe de estado. Bueno, no tengo muchas responsabilidades con las que lidiar, supongo. ¿Voy a tener que construir un castillo? Finalmente has tomado una posición real. Lo has hecho. Nuestro futuro esposo es realmente magnífico. Él es. Lo sé, ¿verdad? Nunca pensé que llegaría tan lejos, pero es realmente increíble. Yae y él se empezaron a charlar entre ellos. Sinceramente, yo tampoco esperaba que pasara algo así. Creo que me sorprendió más que a ellas. Am, ¿qué quieres hacer con respecto al nombre de la nueva nación? Lin se me miró y me hizo una pregunta importante que yo no había considerado. Aj, ¿un nombre? Tal vez, Mochizukilan. No, eso es demasiado vergonzoso. De ninguna manera. Nyon. Eh, eso es un poco sin inspiración, Japón. Japang. Ag. Ninguno de estos realmente se sienten bien como nombres en absoluto. Oh, espera, tal vez. Brunhild. Yo creo. El ducado de Brunhild. ¿No es Brunhild el nombre que le diste a tu arma, Touya? Sí. Aunque de donde yo vengo, es un nombre derivado tomado de una legendaria escudera. Sí, el ducado de Brunhild. Suena bastante bien, si lo digo yo mismo. Además, se parece más a una micronación que a un reino real, así que es más como si le estuviera dando a mi tierra un nombre elegante. El ducado de Brunhild, no. Un nombre espléndido. Muy bien, el reino de Belfast apoyará formalmente a esta naciente nación en una alianza. Ciertamente, al igual que el Imperio Regulus. Ahora, vamos a trabajar para que la tierra sea segura. ¿Qué tan grande es el territorio? Será mejor que use mi teléfono para comprobarlo, solo para estar seguro. Tal como te pedí, el teléfono leyó el tamaño exacto. Tamaño total, aproximadamente 410 kilómetros cuadrados. Honestamente, no tengo ni idea de lo que eso significa. Déjeme compararlo con el tamaño de los 23 pabellones especiales de Tokio. Hice una búsqueda del tamaño de eso y el teléfono me dijo que eran unos 619 kilómetros cuadrados. ¿Esperar qué? ¿Eso significa que mi país tiene dos tercios del tamaño de los pabellones especiales? ¿Eso es demasiado, no? Bueno, y así todavía se transformó en el líder de su propia nación. Brunhild, que nombre más interesante. Y vemos entonces que se comprometió finalmente con esta princesa imperial. Ya vemos que Yumina se la llevó a conversar precisamente por eso, para unirla al séquito de Touya. De seguro la evalúo con su ojo místico. Esperemos más adelante tengamos un interludio donde se nos muestre un poco sobre esta conversación que tuvo Yumina con la princesa Lu... o Lucía, como prefieran decir. Bueno, amigos míos, ¿qué piensan sobre toda esta situación que está viviendo nuestra protagonista? En lo personal me parece extremadamente cómica y pienso que está desarrollándose muy bien la obra. De todas formas, háganme saber todas sus opiniones a través de la caja de comentarios. Bueno, queridos Gutenberg, ya con esto finalizamos el capítulo del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado y de ser así, no olviden apoyarlo con un súper genial like y si es primera vez que estás por acá, no olviden suscribirte y activar las notificaciones. Aquellas personas que quieran apoyar el contenido, recuerden que compartiéndolo con sus amigos en redes sociales nos ayuda inmensamente para que lleguemos a muchísimas más personas. Y así nada más que decir, yo soy Cero el Gutenberg y nos vemos como siempre en el siguiente video. Hasta luego.